¿Qué tal amigos de Consultor Automotor? En esta ocasión traemos hasta ustedes a uno de los muchos caballos de batalla de la marca Nissan. Estamos hablando del Nissan Sentra modelo 2010 en su versión Luxury. Para este año este sedán de Nissan presentó una actualización, la cual podemos apreciar con ligeros cambios en la fascia delantera, una nueva parrilla y ligeros cambios en la parte posterior. En lo que respecta a su diseño exterior, podemos definirlo como moderno y elegante, con algunos tintes de deportividad, el cual es muy propositivo sin caer en el uso de líneas muy rebuscadas. En el interior este vehículo destaca por su calidad de ensamble. El tablero cuenta con un diseño muy elegante y la calidad de materiales empleados en este son muy aceptables. Cuenta con asientos de piel y varios sitios para guardar objetos, así como un espacio en la consola central para colocar vasos con un muy propositivo diseño para ajustar el tamaño. Su espacio interior nos permite viajar cómodamente, aunque no sobresale ninguna de sus cotas. Las dos plazas delanteras las podemos ajustar en altura, en inclinación y también en distancia hacia el tablero. En lo que respecta a confort, este vehículo cuenta con vidrios y seguros de accionamiento eléctrico, tiene también un sistema de audio de seis bocinas con una entrada específica para el iPod, tenemos aire acondicionado, tenemos quemacocos eléctrico y también podemos controlar las funciones del sistema de audio y velocidad crucero desde el volante. Un aspecto interesante o detalle dentro de la parte de confort del vehículo es su sistema de llave inteligente. Este sistema, mejor conocido como Keyless, nos permite, sin la necesidad de sacar la llave de nuestro bolsillo, poder abrir, cerrar o encender el vehículo. Y en caso de que tenga una avería este, el mismo sistema cuenta con una llave física con la cual podemos hacer todas las acciones anteriores. El panel de instrumentos es amigable y goza de una muy buena iluminación. En la parte central tenemos la computadora de viaje que nos ofrece información sobre consumo promedio, temperatura exterior, autonomía, entre otras cosas. El espacio de carga de este vehículo es de 370 litros, donde destaca la altura de acceso a la cajuela y también un sistema para dividir, que también nos puede servir para ocultar algunos objetos que pongamos en la parte de atrás. Uno de los aspectos mejorables de este vehículo son sus sistemas de seguridad. Este auto cuenta con únicamente dos bolsas de aire frontales. El sistema de frenado es frenos de disco en la parte delantera, frenos de tambor en la parte trasera, con sistema de frenos ABS y asistencia de frenado, que nos permiten detenerlo de 100 kilómetros por hora a cero en 46.6 metros. Por otro lado, donde nos dejó un muy buen sabor de boca este vehículo, es en la parte de insonorización de la cabina y calidad de marcha. Nissan en este aspecto ha hecho un muy buen trabajo con la suspensión, que es capaz de absorber irregularidades en el camino sin caer en una suspensión demasiado blanda. Y aunque tenemos un eje semirrígido en la parte de atrás, pues el desempeño en curvas de este vehículo es muy aceptable. Aunque se convierte sensible esa parte trasera si hacemos aceleraciones muy bruscas o cambios de dirección repentinas. Bajo el cofre, este auto cuenta con un motor de dos litros de 140 caballos de fuerza, que está acoplado a una transmisión de tipo continuamente variable o CVT, los cuales nos permiten acelerarlo de 0 a 100 kilómetros por hora en 14.85 segundos a la altura de la Ciudad de México. Y tener una recuperación de 80 a 120 kilómetros por hora en 11.84 segundos. Este tipo de transmisión, pues hace que el vehículo no tenga una respuesta tan rápida, pero por otro lado nos vemos beneficiados por el consumo de combustible. En esta ocasión, este vehículo nos dio un consumo promedio, ciudad-carretera, de 11.8 kilómetros por litro. Dentro de las cosas que nos han gustado de este vehículo se encuentra el buen nivel de equipamiento, la buena calidad de ensamble y sobre todo el buen balance que tenemos en la conducción de este. Por otro lado, dentro de los aspectos a mejorar, volvemos a insistir en la cuestión de seguridad. Más aún cuando su hermano de gama, el Nissan Sentra SR, cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas y seis bolsas de aire. Es ahí donde debemos de preguntarnos qué vale más la pena, contar con un sistema de seguridad en nuestro vehículo o contar con quemacucos eléctrico y asientos de piel. Bueno amigos, pues esto fue Consultor Automotor, Nissan Sentra 2010 versión Luxury. Esperamos sus comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias!